No te olvides que él y yo somos amigos y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy un reino de hierro y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Tú no sigas procurando verme a solas y acercándome en tu boca cuando te voy a besar Ni me busques en reuniones demasiado y te entregues y bailamos que la gente empiece a hablar Provocación En tus ojos hay clara Provocación En tu inquieta mirada hay Provocación Y en tus suaves palabras Provocación Provocación En tu cuerpo hay queriendo Provocación En cualquier movimiento Provocación Y en tu adiós y en tu beso Provocación No te olvides que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo lo que tanto pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Tú no sigas procurando verme a solas Y acercándome en tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos Que la gente empieza a hablar Provocación En tus ojos hay clara Provocación En tu inquieta mirada hay Provocación Provocación Y en tus suaves palabras Provocación Provocación En tu cuerpo hay queriendo Provocación En cualquier movimiento Provocación Y en tu adiós y en tu beso Provocación Provocación En tus ojos hay clara Provocación Provocación En tu inquieta mirada hay Provocación En tus suaves palabras Hay mucha provocación ¡Bravo! 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 Y me sobra para nunca volver, para decir que te vas y al doblar esa esquina solo sabes orar, para eso no digas nunca que no cabe en la duda de que un día no hay más. Para volver, a volver, como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes, deja por mucho correr, deja de hablar y te callas. No digas más que te marchas, no digas más que te marchas para volver, a volver. Para volver, a volver, no te marches ahora, de una vez que en la vez. A ti te falta el coraje, ese que a mí me sobra para nunca volver, para decir que te vas y al doblar esa esquina solo sabes llorar. Para eso no digas nunca que no cabe en la duda de que un día te irás. Para volver, a volver, como has vuelto mil veces, para decir que te vas y al final te arrepientes. Deja por mucho correr, deja por mucho correr, deja de hablar y te callas, no digas más que te marchas, no digas más que te marchas, para volver, a volver. Para volver, a volver, a volver, no te marchas ahora, de una vez, quédate. ¡Aplausos! 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 De las estrellas y las noches con luna Que son maravillosas Enamorado de la gente que ríe Y no demuestra conocer su amargura De los que solo por vivir son felices Felices como yo, como yo Que vivo enamorado de la vida De la luz, del aire, de la música y la flor Como yo, que vivo enamorado del amor Del amor, del amor Como yo, que vivo enamorado de la vida De la luz, del aire, de la música y la flor Como yo, que vivo enamorado del amor Del amor, del amor Enamorado de la vida, yo vivo De la belleza que en el hombre se encierra De la inocencia de los ojos de un niño De la verdad de un joven Enamorado de la luz, de los días Y de la luz, del amor Y de la inmenza oscuridad de la noche Y de los pájaros que cantan felices Felices como yo, como yo Como yo, que vivo enamorado de la vida De la luz, del aire, de la música y la flor Como yo, que vivo enamorado del amor Del amor, del amor Del amor, del amor Como yo, que vivo enamorado de la vida De su luz, del aire, de la música y la flor Como yo, que vivo enamorado del amor Del amor, del amor Igual que yo, que vivo enamorado de la vida De la luz, del aire, de la música ¡Aplausos! 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 Quisiera decirte esta noche lo que siento, pero estás tan lejos de esta noche, tan lejos. Quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me inunda el recuerdo, tu voz aún lo siento y solo deseo pedir. Quisiera que volviera esta noche. Con el viento y miras con tus ojos esta noche. Me siento, quisiera dibujarte con líneas de colores y al grito de la noche hacerte realidad. Quisiera tenerte esta noche, en esta noche. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí, me inunda el recuerdo, tu voz aún lo siento. Y solo deseo pedir, verte aquí, esta noche. No puedo arrancarte de mí, no, no puedo arrancarte de mí. Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir. ¡Bravo, bravo, bravo!